¡Iguanito! ¡Sí! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta, por favor! A veces los piecitos me traicionan. ¡Muy buenas noches! ¿Cómo está mi público? ¡Qué lindo, realmente! Me siento feliz. Señor director, ponche mi rostro. Voy a llorar de emoción. ¡Snip, snip, snip! Ponche mi público maravilloso. ¡Qué lindos, lindos, bellos! Ustedes se preguntarán, ¿de dónde he sacado este público? La mayoría son expulsados de diferentes colegios. Unas cuantas peperas. Y algunos que los estamos recuperando. Poco a poco, poco a poco. Primero, la sonrisa. Ante todo, la sonrisa. A ver, todos. Ahí está. Y ahora, muchachos, la elegancia. Los dedos finos, elegantes. A ver, uno, dos y tres. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Un aplauso para ustedes! Y ahora, el dinero de la suerte. Señor director, ahí está, el billete de la suerte. ¿Quieren billete? ¿Quieren dinero? ¡Voy a comprar el canal! ¡Voy a comprar! ¡Al sexto día lo compro, lo compro! ¡Al sexto día con Andrés! ¡Dinero! ¡Dinero para todos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! Señor, estamos recuperando gente. Este chico estaba perdido. Lo encontré en la avenida Manco Capa. Vendiendo tacacho. Micro, por favor. Producción. Vamos a ver, hijito. Para que vean su grado de cultura. ¡Cómo avanzado! Vamos a ver, hijito. ¿Con qué B se escribe viaje? ¿Con qué B? Fácil, Pedro Andrés. Pero eso sí tiene que ver... Depende del viaje. Si el viaje es corto, con B chica. Si el viaje es corto, con B chica. ¿Cachai? Ahí está. Si el viaje es largo... Con B grande, pues. Y dime, si el viaje es de ida y vuelta... Con B doble. Por favor, ya basta, basta. ¿Qué quiere acá esta chiquita? Basta. ¿Qué quieres? Ya te da de comer y no engordas. Yo, Andrés, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se escribe campana? ¿Cómo se escribe campana? ¿Cómo suena? Ah, entonces escribo... ¿Tilín, tilán? Por favor. Vamos. ¿Quién es más inteligente por acá? Más inteligente. Por acá. A ver tú, mi amor. A ver, pregunta para ti, vamos a ver. ¿De dónde eran los mayas? Los mayas, los mayas... ¡Miami! ¡Odio! ¡Ay, no! Denme una oportunidad más. Por acá, otro, otro. ¡Yo! ¡Andrés, pero yo soy inteligente, Andrés! Es otro perdido, lo estoy recuperando poco a poco. Lo recogí del parque universitario. ¡Dame una oportunidad, Andrés! ¡Yo, yo! ¡Yo soy inteligente! Tenías, tenías su bolsita, su gorrita. Vamos a ver. Bien, demuéstrales que eres un inteligente. Lógico, yo soy inteligente, soy un genio. A ver, eres genio. Vamos a ver. Si te digo el mar rojo... El mar rojo, yo lo pinté. Este, mar negro... Ah, el mar negro, yo lo ensucié. ¡Ah! Ya. Y el mar muerto... Ah, yo no lo maté. Por favor, por acá, por acá. ¿Por dónde? Por acá. Por acá. Ya, basta, basta. Los pies, los pies. ¿Quién más? Por acá. Yo, mi amor. Vamos a ver. A ella también la rescaté. De aquí de la avenida de equipa. No, no, no te has confundido, por favor. Si te digo... Si te digo, a ver, hijita. Si te digo... Tupac Amaru murió en... Tupac Amaru murió en... 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 Enfermo. ¡Ay, por qué! Por favor. Dije más. Por favor. Una oportunidad más, señor director. Por acá, mi amor. Aquí está. Vamos a ver. A ella también... A ella también la estoy recuperando. La encontré a ella en una camioneta. La sonrisa ante todo. Por favor. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Más acá? Ahí está. Vamos a ver. Si te digo... Aquí la agarro. Dos por uno. Oferta. Ya. Si digo... Cuatro por cuatro. Camioneta. Y si digo... Cincuenta por ciento. Liquidación total. Por favor. Más dinero. Más dinero. Para mi público. Vamos a ver. Por acá, mi reina. A ver. Micrófono. Ahí está. Dime tú. Ahora sí. En esta la agarro. ¿De dónde se saca el azúcar? ¿De dónde se saca el azúcar? Telezucarero. No. Dios mío. Por favor, señor director. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tú. Ya tú. Tú, mi amor. Tú, mi rey. Yo. Aquí está. Te voy a recuperar. Aquí está. Ponte bonito. Ya. Mencióname cuatro incas del imperio. Ahí está. Incas del imperio. Este... Este... Fue el borracho, Pérez Este Andrés. ¿Cómo? ¿Había un inca borracho? Sí, un inca borracho. ¿Cuál era ese inca? Ayahuasca. A ver. ¿Otro inca? Había un inca que me daba pena. Paraba así desnudo en la calle. ¿Un inca desnudo? Sí. Sin churropa. Ay, Dios mío. ¿Otro inca? Este inca me trae recuerdos a un compañero que se fue. Flaco. Paraba. ¿Quién? Un fumón era. ¿Un inca? Ay, Dios mío. Un inca fumón. ¿Quién era ese? Huirococha. ¿Qué más teníamos? Este inca sí era de nuestra colega con la Manuela. Era un inca de ambiente. Un inca de... Porfa. En esas épocas también había... Ya había, ya. ¿Había fanáticos de Bruce? Claro. ¿Quién era ese inca? Maitacabra. Por favor. No, señoras y señores. Este es el verdadero ampire de Winsierra con la rubia. ¿Quién será esa rubia? ¿Será Gareca? No, gente. No, el entrenador de la selección no. Esa rubia. ¿Qué? Maribel Velarde. No, no. ¿Qué? Susy Díaz. No, no. Para mí creo que es Paco Ferré. Acércate más. Acércate. Ahí está. Señoras y señores. Es increíble. Acá está. Lo estoy viendo. Ya, ya regresamos con el verdadero ampire. De Winsierra y la rubia. Igualito que tú. Uh, che. Igualito que yo. Uh, uh. Igualito que papá y tu mamá. Llámame. Igualito que tú. Sí. Igualito que tú. Gracias.